Música Bienvenidos amigos Al estallar la segunda guerra mundial, la Luftwaffe tenía grandes esperanzas en el Meishersmith BF-110 Un caza pesado bimotor de largo alcance y bien armado, imaginándolo como un arma ofensiva, particularmente en el papel de escolta de bombarderos Si bien cumplió con las expectativas en las primeras batallas, pronto fue evidente que este tipo de aviones no eran adecuados Aunque lejos de terminar su vida útil en las primeras etapas del conflicto, el BF-110 continuaría combatiendo y desempeñando otro rol más allá del previsto para él En el periodo de entreguerras, los antaños famosos cazas biplanos dieron paso a las nuevas generaciones de monoplanos de un motor En la gran mayoría de naciones hubo una gran variedad de diferentes apuestas por cazas bimotores La idea de disponer de cazas pesados bimotores, a priori, traería grandes ventajas Como disponer de una mayor autonomía de combate, más armamento ofensivo y defensivo O incluso una mayor capacidad de supervivencia al disponer de dos motores y de mandos duplicados En 1934, el Ministerio del Aire Alemán expuso los requisitos para un caza pesado bimotor del largo alcance Su objetivo principal sería la escolta de bombarderos del largo alcance Aunque generalmente se le describía como un Zerstwer, un destructor El BF-110 despegó por primera vez en 1936, siendo aún un prototipo Aunque el caza pesado de Messerschmitt saldría victorioso en el concurso ante otros prototipos de otras empresas Hasta 1938 fueron fabricadas varias unidades Dedicadas principalmente a mejorar las características de vuelo del caza Y a aumentar la potencia de los motores y la velocidad máxima del avión Sorgiendo al fin el primer avión de producción, el BF-110B Si bien la Luftwaffe había solicitado un caza bimotor con tres tripulantes El BF-110 contaba con dos Tanto el piloto como el artillero dorsal se sentaban uno detrás del otro en una cabina blindada en tándem El bimotor alcanzaba una velocidad máxima de 560 km por hora Y disponía de un alcance de 2.400 km La principal fortaleza del BF-110 era su capacidad para montar armas aire-aire inusualmente potentes El armamento en la nariz del avión consistía en cuatro ametralladoras MG-17 de 7,92 mm Y dos cañones de 20 mm Además de una ametralladora MG-15 para el artillero dorsal En 1939, en la invasión de Polonia El BF-110 pareció más que justificar las grandes esperanzas depositadas en él Si bien se enfrentó a cazas polacos obsoletos Aunque en 1979, la Royal Air Force envió 22 bombarderos medios de largo alcance para atacar a los buques alemanes En contraposición, fueron enviados 16 aviones BF-110 Derribando 12 bombarderos y dañando seriamente al resto de los que consiguieron escapar En Noruega, el BF-110 también combatió satisfactoriamente En mayo y junio de 1940, en las rápidas campañas sobre Holanda y Francia Las cosas también parecían ir bien para el caza bimotor de Messerschmitt Sin embargo, durante la evacuación de las tropas aliadas a través del Canal de la Mancha Los BF-110 fueron duramente castigados por los cazas británicos tipo Hurricane y Spitfire Y aquí es donde aparecen las debilidades de los cazas bimotores Que algunos sospechaban y advirtieron Pero que fueron una apuesta para la mayoría de países En general, estos aviones bimotores no eran ni más rápidos ni más ágiles que los cazamonomotores Básicamente, las dos principales características para garantizar el dominio aéreo por parte de cazas Siempre hay excepciones, como el de Haliband Mosquito o el P-38 estadounidense Pero la inmensa mayoría de cazas bimotores o pasaron muy desapercibidos debido a sus escasos logros O fueron reutilizados en otras funciones Ya durante la batalla de Inglaterra, en el propio papel de escolta de bombarderos Fue más que evidente que el BF-110 era incapaz de imponerse en la superioridad aérea Si bien, sí tuvieron mejores resultados las variantes equipadas con bombas Que se dedicaron a atacar a los buques aliados en el Canal de la Mancha El Messerschmitt BF-110 luego fue transferido a los Balcanes y al norte de África Donde en ausencia de una superioridad aérea seria Aún pudieron sembrar el terror durante la primera mitad de 1941 Agradecida fue su presencia en apoyo a las acciones del África Corps Y voló en todo tipo de misiones a lo largo y ancho del Mediterráneo y de Oriente Medio Señal de una buena capacidad de la aeronave de volar en una gran variedad de condiciones En junio de 1941, el BF-110 se comprometió con la invasión de la URSS Y ayudó a la destrucción de la Fuerza Aérea Soviética en los primeros días de la ofensiva Sin embargo, a medida que la Fuerza Aérea se recuperaba paulatinamente La creciente oposición significó la gradual decadencia del BF-110 No obstante, el BF-110 seguiría siendo un arma importante hasta el final del conflicto Ante el infructífero desarrollo del Messerschmitt 210 Y con la Royal Air Force centrada en los bombarderos nocturnos sobre Alemania La Fuerza Aérea Germana necesitaba de un caza nocturno para la defensa El BF-110 fue un buen interceptador nocturno Inicialmente siendo guiados hacia el objetivo desde tierra a través de radio Para posteriormente, con la variante F, disponer de un sistema de detección integrado Además de unos nuevos motores que ofrecían el doble de potencia Por lo tanto, pudiendo disponer de más blindaje, más potencia de fuego y capacidad de carga Sin que su rendimiento decalle ese Hasta el final del conflicto, el BF-110 fue el caza nocturno estándar de la Luftwaffe Junto con el Junkers U-88 En este rol, el BF-110 fue admirado, respetado y temido No era extraño un piloto conseguir 4 o 5 derribos en una misma misión Contra los grandes bombarderos Más lentos y menos ágiles que el BF-110 Y que iban sin escolta Curiosamente, el BF-110 fue ideado como un avión ofensivo en apoyo a los bombarderos alemanes Y acabaría asumiendo un rol defensivo, cuyo objetivo era derribar a los bombarderos enemigos La producción del BF-110 se aceleró en 1943 y en 1944 Mientras que el BF-110 estaba disfrutando de un renacimiento en el papel de caza nocturno También lo hacían el resurgimiento en las operaciones de combate diurno La Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos Comenzó a intensificar una ofensiva de bombarderos diurnos sobre Alemania A mediados de 1943 Creyendo que las formaciones cerradas y el armamento defensivo pesado Podrían compensar la falta de los cazas de escolta Estaban fatalmente equivocados La defensa alemana fue devastadora Con los cazas BF-110 Contribuyendo a la destrucción con su armamento de cañones pesados Cohetes E incluso lanzando bombas de espoleta retardada Contra las formaciones En el otoño de 1943 La USAF se vio obligada a restringir sus operaciones a objetivos dentro del rango de escolta de cazas Sin embargo, en marzo de 1944 Estaban disponibles las nuevas variantes de los cazas P-51 Mustang y P-47 Thunderbolt Que tenían suficiente alcance para escoltar a los bombarderos a objetivos en las profundidades del Reich Por lo tanto, las operaciones diurnas de combate del BF-110 se volvieron suicidas Las cosas tampoco iban también para los cazas nocturnos Con los mosquitos de la RAF equipados con un detector Y dedicados a cazar a los cazas nocturnos alemanes Para finales de 1944, el principal problema ya era la horas y falta de combustible para los aviones de la Luftwaffe Y con este, y con poco después con la caída de Alemania, terminaron las vicisitudes del caza pesado BF-110 El Mesh-Smith BF-110 nació entre dudas y grandes expectativas Si bien desenvolvió correctamente sus obligaciones durante los dos primeros años del conflicto Pronto fue evidente que la apuesta para obtener la superioridad aérea con un caza pesado y motor no era correcta Resistiéndose a bajar los brazos y sin ningún otro avión que lo pudiese reemplazar El BF-110 se las arregló para continuar activo Y siendo un arma letal contra la ofensiva de los bombarderos aliados Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo Y hasta pronto